hola bienvenidos a mi canal el desván de la cocina hoy os traigo una deliciosa receta de lomo adobado con patatas y lo vamos a preparar en el baroma bueno los ingredientes que vamos a necesitar son estos una pieza de un kilo de lomo fresco como veis que está un poquito limpio lo vamos a dejar aquí porque vamos a adobar la carne y ahora vamos a preparar el adobo en un cuenco un cacharrito en lo que tengáis en un bol yo esto es una cucharada de pimienta negra molida recién molida así que en este mismo cacharro voy a ir echando todos los ingredientes vamos a empezar vamos a echar una cucharada que voy a poner aquí para que lo veáis una cucharada de pimentón dulce también podéis añadir picante o sea pondríais mitad de dulce y mitad de picante o sea una cucharada más pequeña que sopera vamos a echar así una cucharadita grande para el adobo vamos a echar vamos a poner una cucharada grande de ajo molido así más o menos vamos a poner comino molido vamos a poner media cucharadita de las pequeñas de café porque esto le da un sabor muy intenso o sea que más o menos así o si no queréis ponerle comino pues no se lo pongáis vamos a echar tomillo igual media cucharadita de tomillo así pequeñita y romero vamos a echar romero más o menos así y ahora vamos a echar una cucharada grande de sal y ahora este adobo lo vamos a mezclar y es el que vamos a poner en el lomo lo vamos a dejar macerar podéis dejarlo dos horas cuatro horas toda la noche contra más tiempo esté el adobo más bueno está el la carne así que voy a adobarlo y lo voy a tener unas horitas en la nevera vamos a ponerlo aquí para que lo veáis ya tengo estoy mezclando las el adobo y lo voy a ir poniendo por la carne vamos a dejar reservado del bol una cucharita para patatas porque vamos a hacerlo con patatas y lo vamos a echar en cuadritos con una cucharada de este adobo vamos a ir volviendo bien toda la cinta así que se cubra bien por los laterales también vais así apretando la carne le vais moviendo así para que vaya cogiendo el resto de él de abajo bueno pues voy a seguir bueno lo veis no vais llenando bien el el lomo vamos la carne con el adobo y la vamos a dejar macerar las horas que vosotros prefirais yo lo voy a dejar un par de horitas vale y luego la voy a poner en el baroma voy a coger una rejilla para colocarlo en el baroma con las patatas bueno pues voy a seguir vale y os enseño bueno pues ya lo tengo preparado como veis lo tengo ya con filet puesto en el cacharro y lo voy a meter en la nevera un par de horas podéis dejar bueno pues ya tenemos las patatas cortadas yo he cogido medio kilo de patatas le vamos a echar un chorrito de aceite y lo que os he dicho antes el sobrante del adobo vale y las vamos a juntar y lo vamos a meter junto con la carne echamos el adobo una cucharada más o menos vale envolveis bien si queréis echar un poquito más de sal echáis que no, pues lo dejéis así vale pues voy a seguir voy a poner la vaporera cogemos la vaporera y vamos a poner una rejilla vale para colocar la carne vale que no tenéis rejilla podéis poner un aro de emplatar o dos bolitas de papel albal más que nada para que el vapor circule por toda la carne mirad como ha quedado que color así que vamos a coger el adobo y lo vamos a poner en la rejilla así y ahora vamos a echar las patatas las vamos a poner por un lado o aquí abajo en un ladito vamos a ir poniendo toda yo he puesto medio kilo podéis poner 400, 300 lo que queráis vale vamos a ir echando todas las patatas podéis aprovechar este el caldito que suelta y vamos a coger un litro de agua vamos a poner un litro de agua en la jarra vale como veis ya lo tengo colocado en la vaporera bueno voy a primero a echar el robo para adelante y os digo ponemos el litro de agua vamos a poner la vaporera vamos a cerrar la voy a cambiar para que veáis vale vamos a programar os lo digo voy a bajarlo programamos menú vapor y vamos a cambiar a 40 minutos como está 120 grados velocidad 0 vale porque el menú vapor no lleva y nada pues ya que comience y luego os enseñaré el resultado ya termino el lomo como veis lo tengo emplatado os voy a enseñar como está vale lo dejáis en la misma rejilla vale para que gote porque como tiene ha estado con el vapor suelta un poquito de agua como veis se queda muy jugoso no se queda crudo vale lo loncheáis y nada espero que os guste la receta de hoy os voy a enseñar como han quedado también las patatas como veis perfectas la verdad que está muy bueno es un plato muy rico veis como están las lonchitas está muy rico bueno pues esta ha sido la receta de hoy muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente chao chao